¿Qué es la cultura de la industria? ¿Cuál es nuestro principal diferenciador? Es la innovación tecnológica de forma inteligente, la seguridad, la transparencia y la trazabilidad en toda nuestra cadena logística. SAP nos dio la integralidad en toda la cadena. Hoy nuestros procesos son 100% digitales desde el inicio de la cadena hasta el final de la operación cuando nosotros depositamos dinero en los bancos. Pasando por el procesamiento de billetes, lo cual nos permite tener visibilidad y trazabilidad en todas las etapas de nuestra operación. El primer paso fue que, o el primer resultado que obtuvimos fue tener la concreción de toda la plataforma de sistemas y tecnológica para poder operar. Hoy por hoy nosotros estamos listos para hacerlo. Eso en menos de un año, en un proyecto total de 10 meses con distintas fases, tuvimos la velocidad y la versatilidad para tener la solución lista al día de hoy. El otro resultado es que implementamos mejores prácticas, no innovamos por innovar. Aplicamos soluciones probadas en otras industrias, siempre pensando en conceptos como Industria 4.0 y que nos dieran esta base de digitalización para pasar a nuestra segunda fase, que es automatización y robotización. Y por último, estar listos operativamente. La organización está lista, la tripulación está lista, todo el personal administrativo de la compañía está listo. Esto nos dio la base de sustento para que nuestras operaciones comiencen en pocos días. ¡Gracias!